Mi juventud es para ti, mi pensamiento es para ti, mi corazón y es todo tuyo Mi juventud es para ti, mi pensamiento es para ti, mi corazón y es todo tuyo Acuérdate de tu dolor, y los días de tu juventud Antes que vengan, no veas malos Por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Mis sueños son para soñarte, y mis oraciones para adorarte Quiero ser, y quiero estar, en un lugar donde brillarás, me uniré hacia ella Mi vida, mi pensamiento, mi corazón y es todo tuyo Mi vida, mi pensamiento, mi corazón y es todo tuyo Mi corazón, te pertenece al Señor, y tú eres el centro de mi vida Por las mañanas, por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Mis sueños son para soñarte, y mis oraciones para adorarte Quiero ser, y quiero estar, en un lugar donde brillarás, me uniré hacia ella Mi vida, mi pensamiento, mi corazón y es todo tuyo Mi vida, mi pensamiento, mi corazón y es todo tuyo Muchas gracias Gracias Señor Jesús, por darle tu calentro Y sígueme alabanza Mi gratitud Gracias Señor Jesús, por darle tu calentro Gracias Señor Jesús, por darle tu Muchas gracias Gracias Señor Jesús Gracias.